Jocote no se supone que esa puerta la derribaron, no es otra puerta, sí creo que es otra puerta están dentro ¿Quién es? ¿Quién? Ah, la granja, el cuate que encontramos afuera no lo logró entonces, qué triste al parecer como que dijo, yo lo haré y se fue necesitamos movernos definitivamente ¿y qué? ¿es una llorona? es que la niña es como que mira, fuera sería el término correcto ¿especial? ¿qué onda? ¿qué está mal con Sara? ¿qué le pasa? está como que en trance está como en trauma, como que como que trabado o sea que es por su culpa que están ahí atrapados y por su culpa se murió el otro cuate este hay que tal vez me escuche a mí tal vez hay que intentarlo, oh no no hay mucho tiempo sí, estoy de acuerdo hay que hacer algo hay que hacer algo o dejarla o la dejamos es que si la dejamos capaz que nos regresa en la nuca eso más adelante abracémosla sí, está como no sé no está sola jocote nos tenés aquí enfrente bueno, que el papá ya se murió o no se murió puchis, no me acuerdo o si se murió creo que no me acuerdo jocote, no me acuerdo híjole, ahora ya no hay por dónde salió por arriba ¿y qué crees que hagamos? eh... no podemos ser más niñas sí, muy cierto nada que el poder de la amistad no vamos rápido ¿qué? hasta ha herido no podemos hacerlo ¿entonces qué hago yo? ok, ok, ok lo tengo caja eh... sí, pero la refri es muy grande no ok, ok, ok el mueble que ver que están bloqueando todo pero tendría que ser muy rápido híjole listos dos tres rápido rápido, rápido, rápido rápido, rápido eh, eh los estoy apachando con todas mis fuerzas ay, con la rampura se metió uno ok, ok ok, ok eh, uno ahí está vamos, vamos Jane puede, Jane es masacre aunque no se muera ay, joder, se dejaron venir estos no mueras Jane ay, joder, se quedó ahí afuera Jane, no vamos, venite hay otra puerta oh, it's something un coche de tiempo vamos vamos, vamos ay, la chava se no se va a pila a sacar ahí bueno pues intentamos es lo que yo le dije al cuate antes de echarla este convencerla a dejarla convencerla a dejarla convencerla a dejarla convencerla ¿por qué soy tan buena? ¿por qué soy tan buena? este 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 golpeala 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 intenté si, este si, pegarla ahí está ay, huepuchis huepuchis corre como el viento corre como el viento colarán alguien no lo va a lograr vamos Jane todavía puedes si, si puedo je, je, je yo sentía que la agarraran vamos, vamos ahí está reaccionó buen guamazo eso es lo que iba a hacer desde el principio pero no estaban rotos ahí está je, je, je it's something vámonos yo creo que el papá sí se murió no me acuerdo no estoy seguro de que hubieron tantas muertes en el episodio pasado yo no me acuerdo bien si se murió creo que sí por eso no está por eso el chavo está como en trauma este tienes que intentar comenzar a intentar y eso que se supone que ella es mayor que yo se supone que es mayor va tengo el guamazo en la cara miren que hay mucho silencio no está hablando de la chava de la chavita ¿tú me dejarías a mí? ajá eso quiere preguntar es muy interesante vamos a empezar sobrevivir a veces lleva como que arriesgarse a salvar a la demás Mara pero a veces arriesgarse uno termina muerto entonces pero ¿para qué sobrevivir si estás solo? decisiones duras en el Apocalipsis Zombies se murió Nick Nick creo que era no ha dicho que tanta diferencia tenía la hermana solo que era menor y miren que masacre este lo siento Jane al parecer pasó una situación muy similar con su hermana igualito igualito que la chava no quería su hermana no quería salir entonces la dejó muy interesante por eso la chava es mera fría espero haber hecho la cosa correcta ok ok ojalá no haya pasado nada usualmente pasan cosas cuando uno se va y luego regresa no se miran alarmados ni nada ahí estamos y Kenny ¿dónde está Kenny? ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde está Kenny? ¿dónde está Nick? él va liobando ¿dónde está Nick? ¿dónde está Nick? oh oh buenas malas noticias ¿se dan cuenta? poco a poco van como que eliminando algunos personajes y agarrándonos y agarrándonos no sé no creo la verdad sí porque el único médico ya va liobando ¿cómo vamos a hacer para traer al bebé? Kenny tal vez Kenny sabe como que no se haya disparado entré entré hay que sacar a Kenny ahí lo necesitamos no puedo ir a muchos lados cuando no hay mucha opción ¿cuál es el chiste entonces de verme que pueda caminar si no puedo ir a ningún lado solo aquí vamos a ver ¿tú le decía algo aquí? no ¿cómo era para esto? ah sí arrastrar arrastradito es la cosa creo yo y no lo hice bien dice tu grande tu grande push el mouse move el keys to open ah move el keys mejor las keys ahí está sí mejor las keys en vez de estar moviendo el mouse el resto mejor con las teclas ¿estás bien Kenny? ah sí está vivo por lo menos solo está meditando este estoy aquí para revisarte para ver cómo estás por lo menos estás vivo no 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 tiene sentido este necesitamos no estás muerto te necesitamos te necesitamos pues está vivo no hombre pero es convencible dice tú me ayudas todo el tiempo es cierto sí muy cierto eso no quiere decir que no necesite ayuda vamos Kenny este podría infectarse vamos a abrirle esto ya hemos visto cosas peores se escucha la musiquita es buena o no no se no se distingue un abrazo hay que abrazarlo por ver no se distingue